Pues ya estamos aquí de vuelta Con Olivia y Tony Pavo Para de ponerme mierdas aquí Y con Leonardo otra vez Pavo Chino Hijo de puta Para ya, nen Deja de poner mierdas Pavo Deja Pavo Chino Hijo de puta Por chino Hijo de puta Para ya, nen Bueno, pues eso que Pavo Hijo de puta Tío, quita los pajaritos estos Chino Chino Chino, se te va de la mano, puto Pavo, vamos a hacer la puta misión ya, nen Que más, estoy aburriendo ¡Chino! ¿Qué hace el chino este? Ah, tío, eres un lento Pero que lento de qué Que pare ya de esto Vamos a hacer la misión, pavo Bueno, pues eso Que nos quedamos aquí En la misión esta Que tenemos que craftear el Loot collector Voy a craftearlo A ver, ¿qué hay que hacer? Vamos a craftearlo Esto Craftear Vale Con Shipstone Store Que es lo que conseguimos antes Vale, ya tenemos Esto que hay que hacer Lo chino con el A ver Ya está, ya lo he crafteado yo Yo también lo he crafteado ¿Y qué es? Vale, lo tengo aquí ¿Dónde está, tío? En la B, no En la B, no En la C Ojo, en la C ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Battle Factor Chino Logros Stats No ¿Dónde es, tío? ¿Cómo se pone el Battle? ¿Qué tengo que poner? O sea Change model Tabulador Select the loot collector On your hotbar The left mouse Vale Tabulador Y lo colocas Vale Pon una pieza de equipamiento En el loot collector En el orden ¿Eh? O sea Flux ¿Te da flux? ¿Qué es esto? Flux Flux Ah, solo puedo poner armas Bueno, voy a poner Sí, armas Collect Ya está Vale Tío, pero ¿Qué hace el Tony aquí conmigo? ¿Pero no la puede recuperar luego? Eh, Zu Me da igual a mí ¿Dónde están esas cosas luego? ¿Dónde están, chino? Poneslo Press C Dempredado En el weapon Select Con Tu Select New look Ahí está Anda Anda Tío, pero molaba más el de antes, tío Molaba más las Tío, ¿dónde está, tío? No entiendo, ¿eh? ¿Chino? Lo de las armas Tío Tío Clicas encima del arma Y te cambia A ver, ¿este? Vale Prefiero las hachas Este, tío Prefiero este Vale Dale a M en el mapa En compás Tú en compás Y otra dungeon Chino Hay que ir a por otra dungeon ¿Dónde estás? A ver, ¿qué tengo ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué me he puesto? No No común ¿Dónde estás? Cha, cha, cha También se está divirtiendo, ¿eh? Creo yo Sí, sí ¿Dónde estás? Ahí vale Hay que ir a por otra dungeon Búscame una A ver No, por abajo Ah, no Sí, están hechas abajo Eh, vamos por allí Arriba otra vez ¿Para dónde? Sí, para allí Sígueme Pero Tony, tú tienes que hacerte el tutorial, puto ¿Qué tutorial? Las misiones Que baja Que sí Que sí, que si no No puedes hacer cosas Sí, yo, tío A ver Claro Espérate, espérate Si, no, ven Es hacia ahí, sí A ver ¿Dónde estás? Aquí pegándome con abejas, tío ¿Eso qué? Ese eres tú Así ¿Qué te dan estas mierdas? A ver, el ataque 1 ¿Qué hace? Hay un montón de collar Dame, déjame matar Toma, te lo he robado No se puede coger No sé, tío, vamos Vamos por la puta dungeon, va Ciudad de los bichos estos Da igual Llego yo antes que tú ¿Pero qué mierda es esa? Pa, bochetao Habilidad Estoy escuchando un poquito de palomitas Sí, yo también Aquí está haciendo palomitas, aquí ¿Esto qué es, tío? ¿La X? Aquí está la misión, chino Pues la X, esa que es, tío ¿Qué X? ¿Qué X? ¿Esa? ¿Qué? No sé, tío, suda Vente pa' aquí Quiero ir, eh Vente, pero Es un agujero, tío Slay de Fungal King ¿Esto es el Fungal King? Esto es un bot ya Tocho, eh ¿Qué va? Vale, nada Este fácil Subió el nivel ya ¿Qué nivel eres? ¿Cuatro? Sí Ojo a las palomitas Alguien está haciendo palomitas, nen Yo no Tony, las palomitas Tony, Tony, las palomitas ¿No son tuyas? No Estas me las estoy escuchando ¿Qué raro? Ahora ¿Estos son pinchos que me hago daño? Sí, ¿no? No Sí Te he visto que te has hecho daño, Pau No Sí Ah, mira, este es el boss ¿Qué es esto, tío? Este es el Fungal King, este Sí, ese Eje topa, padre Ojo Eje topa Espérate que me mata Me va a curar Madre mía No se, ahora tienes que romper el cofre, tío Ya, ya A ver que sale A ver que me toca Vale, a ver que me toca A ver Ojo, nuevo arma 24 de daño mágico 2 de ataque 35 de daño Y 2 de ataque 2 de crítico Más 2 de crítico Menos 2 de regeneración Nada, paso Bueno, este Este es no común 2 estrellas ¿Cuántas estrellas tienes tú? Eh, ¿de qué? Ah, de Tiene 3 este objeto No, el que me he puesto ahora Espérate 8 de regeneración de vida 5 estrellas tiene 5 estrellas tiene 5 estrellas tiene Eh, raro Un común ¿En serio, tío? Sí ¿Cómo te he puesto tanta suerte, tío? A ver esto Bueno, yo tengo uno de 3 estrellas No, vámonos Eh, tú Ojo Tienes que utilizar la H Y tenemos que ir Al The Blue Adept Adventure Portal Hay que irse ya Al otro Sí, al otro portal Tío, pero farmeo un poquito más, ¿no? Aquí No, tío, me he ido ya Voy Ah, Tony revienta, ¿eh? En el azul, creo yo No, no, es el Tony No se ha pasado ni el 1, ¿eh? La tapada, tío ¿Estás ido el juego? Es un juego súper extraño, tío ¿El azul cuál es, tío? ¿Dónde estás, chino? ¿Cuál es el azul? ¿Dónde estás? En los portales ¿También? Yendo Pero no he subido ¿Pero dónde estás? No te estoy viendo Estoy saltando de en medio Porque estoy aquí En los portales, tío Hacia En la mitad del camino No te veo, ¿eh? ¿Quién es Yerikira? Tío, otra vez me he invitado Qué pensado Lo voy a aceptar A tomar por el culo ¿Dónde coño estás, pavo? Que no estabas en el... ¿Qué? ¿A dónde? Vale, aquí Blue Aquí era el blue Vale, hay que subir las escaleras Y subir al blue ese ¿Cuál es el blue? Tío, subir por las escaleras En la izquierda, ¿no? Sí Subimos O sea, el verde puede ir a nuestro mundo ¿Es este? Sí Nivel 4 y 5 Pero si tú no eres 4 aún Yo sí ¿Esto qué es? ¿La T? ¿Qué es la T? ¿Tú tienes la T algo? No Son bombas y todo eso Que vayas adquiriendo Voy a tirar la T, eh Ah, no Es una caja Es una caja Me han dado ¿La T? Sí, una caja Yo no tengo nada, tío Voy a abrir Common Snowfest Surprise Counter Strike Chino, aquí Chino, ven aquí Que podemos hacer nuestra... Pon aquí la casa En este mundo Me han dado Firewood Bundle Ven aquí Chino, pon tu casa Espérate Que me han dado algo Pero no sé qué es What? No sé dónde estás Tío, aquí me he hecho la casa Ponte tú la de enfrente Mientras O sea, cambiamos de mundo Y acabamos cambiando de casa Ponte de frente eso Entonces, hay que craftear Ringcrafting Ojo, anillo Ringcrafting Ven Y que necesitamos Flux Uno Necesitamos cinco Y Shapestone O sea, necesitamos Flux Y Shapestone Vale Vamos a por ello Vente conmigo Vamos a buscarlo ¿Qué es esto aquí, chaval? Arañas ¿Qué haces? ¿Qué va a hacer en polvo? No, es verdad ¿Qué es esto? Hacen daño estos bichos Un regalo Me han dado ¡Ojala! Una R Un regalo Open Nice You got a common snowball Uy Qué bien Common Me ha tocado lo que yo quería Esto lo puedo quitar Los pinchos ¿Me los puedo llevar? Madre mía El dragón este Oye, yo no veo Ah, vale Ahí están los ores Esos raros Pero está lleno de bichos, tío Ya Aquí, aquí Ya estoy consiguiendo Los ores estos Con el tabulador Era, ¿no? Sí ¿Cuántos ponía Que necesitaba? ¿15 posible? Tío, mierda Vale Pesado ¿Otro regalo? Open Nice You got Ojo 15 de O sea Abre un regalo Y me tocan 15 ¿Sabes? De lo que necesito El Shapestone este ¿Pero te sacas tú Los regalos? De matar arañas ¿De arañas? Tío, hay arañas No sé Y me he ido por un sitio Que está lleno de arañas ¿Cuánto necesito? Necesito flux ese ¿El flux ese cómo se consigue, tío? No, tengo uno de flux Crafting material Gain it from using the loot collector On equipment O sea, tienes que tirar O sea, tienes que tirar Armas que no utilices O cosas que no de esto Que no quieras Y te dan flux de este O sea, no tienes por qué meter armas Creo O sea, clean material No, esto no vale ¿Huesos? No Tú, que me ha quedado pillado Tío, ¿qué puedo meter ahí? ¿A Snowball? ¿No juegas que tengo que meter armas Sí o sí? Bueno Yo tengo flux de antes Ya, yo también Uno Si necesitas uno, ¿no? No, son cinco Ah, no, necesitas cinco Claro, y tienes que vender objetos Tienes que meter armas ahí Vale, ya tengo el El raincrafting este Ya lo tengo Pues meto A ver, ¿qué meto? Esto me da dos ¿Esto cuánto me da? Tres Vale, ya tengo el raincrafting este Cinco O sea, vamos a ponerlo El puta mierda este Vamos a ponerlo aquí, tío Vale Y esto a ver qué hace Puedo graftear Anillos Vitality Stonebox Contains a rain That grants health An additional random stat Place an action bar And throw it Reopen ¿Qué cojones? Es obligatorio Sí, es una misión, tío O sea Otra vez Flux, otra vez Otra vez Flux y Shapestone O sea, necesitamos hacer Hay que hacer misiones Ya, ahora ya no te lo van a decir Pero necesitamos hacer misiones Chino, ya Vamos a pasarnos el daño ¿Dónde estás? ¿Aquí, no? Sí Sígueme Vamos para allá Aquí arriba hay una Vamos, vamos Nos cargamos las arañas estas, tío Que te dan mierda Te dan Te dan objetos Te dan cofres ¿Estaba algo? ¿Dónde está? No Vente Vamos a la dungeon esta ¿Dónde está la dungeon, tío? Si no Vamos a pillar Te estoy siguiendo a ti Por aquí no es esto Espera, voy a pillar más de esto Que me queda así Un momento Ahora volvemos ¿Dónde está...?